Momentos de Carmelita Salinas Carmen Salinas Lozano es una actriz y política que nació el 5 de octubre de 1933. Debutó en televisión en 1964 con la telenovela La Vecindad y en cine fue en la película La Vida Inútil de Pito Pérez en 1969. Entre sus mayores éxitos se encuentra la obra teatral de Aventurera, de la cual es productora y que llevó a giras por todo México y parte de Estados Unidos. Carmelita Salinas se ha visto envuelta en una serie de situaciones debido a su característico y ácido modo de hablar, al cual junto a su carisma no la han dejado salir del ojo público. Número 1. Por andar comiéndose a los perritos. Carmelita fue entrevistada acerca de cuál es una de las razones por las cuales el mundo enfrenta el coronavirus. A lo que ella, con toda su acidez y sin un solo pelo en la lengua, nos regaló esta joyita. Pues cómo me voy a burlar, es una enfermedad tan horrible. Es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos. Se comen a los perritos y a los gatitos. Oye, no juegues. Y aunque la actriz se disculpó públicamente después que la embajada china emitió un comunicado donde exige la disculpa pública de la actriz por ese tipo de comentarios. La primera actriz manda este comunicado al pueblo de China, a la embajada de la República Popular China presente por medio. Por ese medio me permito ofrecer mis más sinceras disculpas por el daño y el malestar que mis comentarios pueden haber ocasionado. Esto definitivamente quedará en nuestra memoria. Número 2. Volver a ser señorita. En una entrevista acerca de los arreglos por cirugías estéticas, se le preguntó a la actriz acerca de qué arreglos tenía en mente para ella misma. Esto nos respondió. Jálame aquí la cara de titino, así tantito. Quítame el moco de guajolote. Quítame el hinchón y ya estuvo. ¿Y te dio a salvo, madre? Y si se puede que me hagan señorita. Anda, ¿cómo creen? ¡No, hombre! Sin duda, solo Carmelita tiene el carisma para decirnoslos de esa manera. Número 3. Carmelita explota al escuchar el nombre de Alex Caffey. Los roces con compañeros del medio no han sido ajenos a Carmelita, pues han sido varios los que ha tenido, mayormente por su forma sin filtros, de expresar las cosas. En esta ocasión nos deja ver su reacción al mencionar el nombre del susodicho. ¿Y quién es Caffey? Yo no tengo nada que hablar de él. Yo hace mucho que no lo veo. Y hay dos gentes que desafortunadamente nunca quisieron tener un respeto conmigo. Y yo tampoco tengo por qué tenerlo por ellos. Lo que se traigan esos dos no debe ser nada agradable. En una ocasión Carmelita fue a comprar dos pares de zapatos. Todo iba bien hasta ahí, hasta que llegó el momento de rodar el final de una novela. Pues al ponérselos, Carmelita notó que su pie derecho no entraba de manera adecuada. Sin más solución que usarlos, subió un post a sus redes acerca del gracioso suceso. Mi hombre, me mandaron dos pares muy bonitos regalar este almacén. Me mandó unas flores preciosas, unas orquídeas. Pero imagínate, Gustavo, mi sobrino, dame los zapatos blancos, Gustavo. Me los da, los pongo así en el suelo, meto los pies. Digo, ay, ¿por qué no me entra el pie derecho? Y ahí estoy, que me haga ayuda. Y le digo, Gustavo, son dos izquierdos. Pues así me aventé todo el día trabajando con los dos izquierdos. ¿Y por qué no se puso otro, señora? Porque eran negros y estábamos todos de blanco. Y yo con los dos zapatos así viendo para allá. Ah, pero me divertí mucho. ¿El almacén se puso bien guapo con usted después de este rol? Sí, me mandaron una carta muy bonita. Pues eso son, a veces los chamacos vendedores se equivocan. Carmelita, nosotros también esperamos si te mandarán ese par de zapatos derechos. Número 5. Medicina para el VHS. A todos se nos lengua la traba, pero cuando se es famoso y se hablan de temas delicados, como es la enfermedad del VIH, debes asegurarte de no decir algo como lo siguiente. Que les den su medicina para el VHS, que les den VH, V-I-H, V-I-H, V-I-H. Entre qué es VHS o VIH, como recalca Carmelita, lo importante es que le den su medicina. ¿Te gustó nuestro top? ¿Se nos pasó algún momento? No te olvides de suscribirte al canal para más contenido interesante. Activa la campana para recibir nuestras últimas recomendaciones y reseñas. Comparte el video con tus amigos y que nos comenten qué servicios tienen ellos. No te olvides de seguirnos en nuestras otras redes sociales. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana para recibir nuestras últimas gracias.